Mi padre, Alex Mason, dio todo lo que tenía. Me abandonó para poder defender su país de gente como usted. Yo lo odiaba por eso. Pero ahora, aquí estoy. Con usted. Entonces somos iguales. Las pérdidas nos han moldeado. La night will always win. La night has darkness on its side. ¡Gracias! ¡Gracias, superades, exagerades, historias and old tunes! ¡No me abandones! ¡Cordis Día! 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 ¡No en marcha! ¡Aseguren el edificio! ¡Fijen un perímetro seguro! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Hemos explorado cada centímetro! ¡Excepto esta sala! ¡El segundo está puesto a capullo! ¡Eh, viejo! ¿Ha estado Raúl Menéndez aquí hoy? ¡Sargento Woods! Raúl Menéndez es el líder de Cordis Día y el terrorista más peligroso desde Osama Bin Laden. ¡Es una pérdida de tiempo! ¡Es un vegetal! ¡Atrás! Lo único que dijo fue mi hermana. ¡Eso fue todo, capullo! ¡Sufrirá! ¡Sufrirá conmigo! Será mejor que se pongan las pilas, muchachos. Va a atacar. Si tiene información sobre una amenaza para la seguridad nacional, debe decírnoslo. Encienda la cámara. A su padre le iba bien en Alaska. El puto Hudson apareció. ¡Papá! ¡Tengo miedo! ¡Ayúdame! ¿Tienes siete años, David? ¡Deja de comportarte como un bebé! ¡Te odio! ¡Espera! ¡David! ¡Vuelve al ejército! Como hiciste cuando mamá murió. Teniente Coronel North, NSC. Ya conoce a Jason Hudson. ¿Qué está haciendo aquí? Ayer el sargento Woods fue enviado para acabar con unos traficantes de armas en Angola. Esta mañana perdimos el contacto. ¡Vaya a buscarlo, CIA! ¿Qué hace aquí? Castro y los rusos están por todo Angola. No podemos entrar. La CIA ha enterrado la misión. Woods y su pelotón ya no existen. Tenemos lo que necesite Mason. Pídalo. David puede quedarse con Jenny, como antes. A ella le encanta. Estará bien. Papá, dijiste que no volverías al ejército. Me lo prometiste. Es el tío Woods, hijo. Él lo haría por mí. Encontraron dónde estaba preso con un satélite espía. Un... KH-09. Este chisme. Que haga una película a 20 kilómetros de altura. Luego un C-130 pasa y... La recoge a 9000 metros. La tecnología siempre jodiendo. Había que revelar, analizar y entregar la película. Todo a mano. Nuestro perro en la pelea es un tipo llamado Jonas Sabimbi. ¿Cree que estoy loco? Este tipo... No. Necesito ayuda. Aguante. ¡Mason! Sabimbi, ayúdeme. ¡Rópete el comer! El fuego ha acabado con ella. A veces ya no se puede hacer nada. Tenemos que irnos. O nos uniremos a él. Los morteros señalan que el MPLA prepara el ataque. ¡Si quieren, pelea! ¡Nosotros se la daremos! ¡En marcha! ¿Raison me recibe? ¿Dónde está la cancha? En el aire. Al norte, siguiendo fuerzas del MPLA que avanzan hacia ustedes. Lo sabemos. Sabimbi libera un contraataque. Reconozco que tiene pelotas. T-Words. ¿Tenemos confirmación sobre su paradero? No han dejado de trasladarnos. Los hombres de Sabimbi deberían informar pronto. Los morteros se han detenido. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Luchen, hermanos! ¡Lachten! tal. ¡L imaginan! ¡Lchen! ¡Lándanos! ¡Lapuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Mason! ¡Apunte a los morteros! ¡Tras las rocas! Grupo de morteros eliminados. ¡Mierda, Hudson! ¡Tienen tanques T-62 de apoyo! ¡Líbrenos de ellos! ¡Destruye a los tanques, Hudson! ¡Iniciando ametrallamiento! ¡Mierda, me disparan desde tierra! ¡Tarde o temprano, alguno dará en el blanco! ¡Bien hecho! ¡Le disparo a un camión artillero! ¡No puedo volver a pasar hasta que elimine a ese camión artillado! ¡Me ocuparé de él! ¡Apunte a los noyes estados! ¡Oh,abled y nadie! ¡Usted dice que elimina todas las rocas! ¡Apunte más de los zapatos! ¡Mierda,ubby! ¡Fuición, preguntando a mi lado! ¡Quada camión! ¡Hola, vergüenza! Bien, voy a volver a pasar Aún hay blindados pesados Unas balas perdidas, nos han dejado sin ametralladoras No puedo dar más pasadas Vengo, amigo Suba, Mason Son débiles, debemos aplastarlos Vamos rumbo hacia la victoria Muerte al MPLA Mi amigo del cielo Hoy ha matado a muchos, ¿eh? Sí, como todos ¿Dónde está Bus? El MPLA no ha sido derrotado Es un rescate muy peligroso, amigos ¿Dónde está? Cautivo en manos de un traficante nicaragüense Un hombre muy peligroso ¿Dónde? A tres kilómetros al norte A bordo de una barcaza En el río Kobango Quizá ya esté muerto Vamos, Mason Desaparecí en Vietnam Pero su viejo Me dio por muerto Después de toda esa mierda que Kravchenko le hizo Los números Tenía a Reznov en la cabeza No tenía ni idea de lo que era real ¿Cómo iba a saberlo? Kravchenko Cuando lo abrí en canal Salvé a todo el mundo Él se levantó primero ¡Bum! Bienvenido al Hanoi Hilton Seis meses más tarde Me trasladaron a Danang Ese puto lugar Hacía bueno al Hilton Perdimos a 17 de mi grupo En el 72 Solo quedaba yo ¡No! ¡Iba a morir! ¡En una puta ciénaga! ¡Nos acercamos al convoy! Es tal y como dijo Sabindi Bruce debería estar dentro Acérquenos más ¡Mierda! ¡Nos están encribillando! ¡Mierda! ¡Un misil! ¡Salteméis o salte! Despeje la cubierta ¡Tenemos un montón de cañoneras detrás! ¡Tenemos un montón de cañoneras detrás! ¡No van a dejarnos escapar tan fácilmente! ¡Nos van acercando! ¡Sigan disparándoles! ¡No dejen que nos aborden! ¡Hay ametralladoras a ambos lados de la marcaza! ¡Mierda! ¡Nos están abordando! ¡Tenemos MPLA a bordo! ¡Esto por toda la cubierta! ¡Que no escapen las cañoneras! ¡No! ¡Tenemos el montón de cañoneras! ¡No! 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 ¡Enemigos, cubierta superior! ¡Bien, Mason! ¡Todo despejado! ¡Habrá el contenedor! Écheme una mano, hija. ¡Dios mío! Butch, ¿está ahí dentro? Los cuerpos están muy descompuestos. Llevan varias semanas muertos. Butch. Frank. 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 Soy yo, Mason. ¿Qué le han hecho, Hudson? Tenemos un height encima de nosotros, Hunter. Ponga a Butch a cubierto. ¡Vamos, Butch! ¡Esa caja es una mina! ¡Coja el TGM! ¡Destruyelo! ¡Debe derribar ese height! ¡No! 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 Lo sacaré. Seguro que hemos llamado la atención de toda la infantería del MPLA de la zona. Démonos prisa. Vamos Woods, yo me encargo. Yo me ocupo, hermano. Una aldea. La antena indica que disponen de radio. Pediremos una extracción de emergencias a MP. Alto. Cúbrase detrás de ese tronco. ¿Qué coño hacen los cubanos aquí? Solo son niños. ¿Qué están haciendo, idiota? Volta a su lugar. Los soldados y enemigos fueron vistos en el área. ¿Qué manera de asegurar su fuzil? ¿Vocés se llama de soldados? Volta a su lugar. ¿Continúan llorando por su madre? ¿Quieres ser un niño o quieres ser un hombre? Andando. Agáchese, no levante la cabeza. Encuéntelos que están aquí por algún lado. No se muevan, que pasen. Bien, cuando yo lo diga, corremos hacia la cabaña. ¡Ya! No se muevan. Más patrullas de paso. Cuando diga. ¿Dónde va el que vimos? Voy a la cerca del río. Uno de ellos está venido. Comence la búsqueda en el puerto 1 y desplácense hacia el oeste. Si no nos encontramos antes de que caiga la noche, no nos vemos de nuevo. En cuanto a los encuentres, avisamos por radio cuál es su posición. Pongan hombres en los perines dos para que se encuentren. No se separe. Tienen que estar cerca. Ellos no pueden haber ido muy lejos. ¿Cómo sabemos cómo no murieron en el río? Espere, están delante. Tenemos vía libre. Puedes salir de la hierba. Se pondrá bien, Frank. Yo me ocuparé de Boots. Tenga cuidado ahí arriba. Intente no llamar más la atención. Tenga cuidado. No separe, está de lado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Es estar cerca del río del río. Tenga cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos quietos o este cabrón palmará! El americano está diciendo que no se muevan. ¡Cállate! Él piensa que tiene el control, pero no tiene ni idea. ¡Que se calle! ¡Abajo las armas! Juro por Dios que mataré a este hijo de puta. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizá nosotros deberíamos demostrárselo. ¡Hijo de perra! ¡Hatson, nos vamos! ¡Diríjase a la playa! ¿Tenemos evacuación? ¡Negativo! ¡Estamos solos! ¡Diríjase al río! ¡Tenemos soldados cubanos detrás! ¡Parece medio regimiento, joder! ¡Cállese, Hudson! ¡Se están acercando! ¡Debemos conseguir más tiempo! ¡Enfrentamiento! ¡Use las plataformas para disparar! ¡Suba y proporcione fuego de cobertura! ¡No podemos detenernos, Hudson! ¡Lance humo! ¡Humo lanzado! ¡Coja, Woods! ¡Yo me ocupo! ¡Vamos! ¡No puedo verlo! ¡Acabé de lumo! ¡Tenemos que plantarles cara! ¡Ponga, Woods a cubierto! ¡Prepare unas trampas! ¡Debemos quitarnos los de encima! ¡Prepare unos de ahí, Hudson! ¡Siguen ahí! ¡Dispare, Hudson! ¡Prepare unos movimientos! Debemos echar a correr hacia el río, Hudson ¡Alazando humo! ¡Vamos ahora! ¡Venga, Boots! ¡Nos largamos! Yo me ocupo, hermana ¡No se detenga! ¡Fastillado en la cascada! Yo me ocuparé, ponga Boots a pudierta ¡Son demasiados! ¡Fastillado en la cascada! ¡Porteros! ¡Obsina, la puño allá! ¡Hay un barco en la playa! ¡Vamos! ¡No podemos casarnos! ¡Hay que irse! ¡No podemos casarnos! ¡Hay que irse! ¡No hay salida! ¡Dura! ¡Qué narices! ¡Creían que no vendría! ¡Eh! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Adjetivos a las tres! ¡No podemos casarnos! ¡Buenos! ¡Lo tenemos listo! ¡No pueden matarme! ¡No pueden matarme! ¡No pueden matarme! ¡Y la amistad! ¡Es igual que usted muchacho!